Yo no me lavo la cara, el río es de agua de bonita Me baño en mares de monstras, como lo hacen los artistas Tengo más luna que soles, más tatuajes y camisas Pa' que cuando me las vives, puedas verme la vida Yo tengo ríos de vino, corriéndome por los años Ah, acá, 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 acá Bailarás con las estrellas, ya verás Tírate conmigo al precipicio Que con los pies en el piso Nunca prenderás mi vida, tú a volar Quédate, quédate en mi cama Tengo una canción cada mañana Tengo una canción cada mañana